Barranca Bermeja espera muchísimo de ustedes y que hacen parte de un equipo que quiere siempre hacer las cosas bien y que en este momento el querer también hay que traducirlo en resultados. En el Centro Administrativo Municipal de Barranca Bermeja ha tenido lugar el acto de posesión de nuevos funcionarios del alcalde Alfonso Eljas Manrique. Es un reto importante que tenemos en la inspección. Recibimos la varita muy alta de que el doctor Gustavo hizo un trabajo muy excelente. Hoy tenemos que continuar con ello y tratar de solucionar algunas problemáticas y sacar el plan de desarrollo municipal adelante que es lo que quiere nuestro señor alcalde como el tema del terminal y otros temas que tenemos ahí pendiente para poderlos sacar a flote. Decirle a la comunidad de Barranca Bermeja que en la inspección de tránsito el director es amigo como fue el amigo en las otras entidades que ha estado. Ahí vamos a estar para atender todas las necesidades tratando de mejorar, tratando de conservar la vida, conservar los espacios públicos y tratando de buscar una movilidad para toda Barranca Bermeja. El mandatario local ha dicho que con estos cambios busca darle una nueva dinámica a su administración en cumplimiento del plan de desarrollo 2020-2023. Con honor y muchísimo agrado recibo este nuevo reto de Secretaria de Cultura, Turismo y Patrimonio. Es un honor servirle a mi ciudad, la ciudad que me vio nacer y aquí estamos para llevar arte, cultura, para rescatar ese patrimonio y para retomar ese trabajo tan maravilloso que ha hecho la exsecretaria La Chiqui Santiago y poderlo llevar a ejecución en un momento clave para la ciudad. Pues me da mucha alegría, lo acojo con mucha humildad, esperando pues que todas las mujeres en la ciudad estén acompañando esta secretaría que va a ser para todas, familias, niñas, niños, adolescentes y especialmente mujeres desde todos los roles que nosotras cumplimos. Los principales retos están asociados pues a poder lograr que la ruta de atención a violencias que ya existe, pues funcione de la manera que debe funcionar. Por lo pronto no se conocen de nuevos cambios en la nómina de los más cercanos colaboradores del alcalde El Hachman Rique.